Hola colegas, bienvenidos a Cepamo Excel. Es un gusto tener una mente en este vídeo que en la cual seguiremos trabajando en nuestro control de actives X. Hace muy interesante esta herramienta ya que nos permite hacer diversas formas para poder interactuar con ellas en Excel. Y hoy veremos, domina los controles actives X en Excel con Test Boss capítulo 27. Sí, vamos a ir trabajando nuestros controles actives X y vamos a ver el tema del test boss o cuadro de texto. Ustedes han visto mucho que lo hemos utilizado en vídeos anteriores, lo hemos utilizado en la programación, lo hemos utilizado en inventarios y ahora lo quiero utilizar aquí en el tema de los controles de actives X, pero que en la hoja de Excel, ya que es diferente cuando uno lo aplica o lo utiliza. Y también te quiero invitar a que, mientras estamos trabajando, cómo usar el common button de varias formas en controles actives X capítulo 26. Estamos haciendo la guía y el paso a paso para que vayas a verlo y cómo lo aplicamos. Sí, entrando en tema, cómo podemos utilizar el test boss o cómo podemos identificar las herramientas. Sencillamente vinimos a inicio, vamos al programador y aquí te aparece el tema de los controles. ¿Cuál sigue en este caso? Vamos a utilizar aquí el que se llama cuadro de texto, el que vamos a utilizar. Le voy a dar un clic para poderlo insertar aquí debajo. Excelente. Voy a correr el cuadro que está aquí y voy a subir este. ¿Aquí qué dice? Básicamente qué dice aquí. Aquí aparece el formato, el nombre y aparece el test boss 1 que nos indica que es la herramienta que vamos a utilizar. Es lo que nos va a permitir copiar dentro del que es lo que uno puede desarrollar. Le quitamos el modo diseño y yo puedo escribir sin ningún problema o incluso números. Es lo que vamos a hacer diferentes ejercicios. Vamos a ver sus propiedades. Va en ese modo diseño, le das clic derecho y le das propiedades. Aquí tenemos sus propiedades tal cual como la tenemos en la programación. No es mucha la diferencia, pero mira cómo se ve. Aparece básicamente los mismos conceptos que uno puede utilizar en la programación. El tamaño, el color, el borde, el borde, borde color, borden style, para inhabilitarlo, el tema de la letra, el color de la letra, el tamaño y así sucesivamente tenemos sus propiedades. Entonces vamos a pensar interactuar con él por medio de códigos para que se vea más interesante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a insertar, en este caso, un common button. ¿Por qué un common button? Porque él tiene que trabajar por medio de un botón. Ah no, puse que no era. Porque tiene que trabajar por medio de un botón para poder hacer todos sus ejercicios. Uno es un common button y el otro es un botón que es diferente. Son diferentes cada uno de ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder interactuar o cómo funciona? Vamos a iniciar en esta parte. Voy a darle clic derecho y le voy a dar en ver código. Muy bien. Aquí me envía la parte del ver código para poder iniciar en la hoja 1. Vamos a hacer unos ejercicios que van a ser muy buenos. Primeramente, vamos a hacer que el testbox, o en este caso, nos salude. O el botón, ¿cómo sería? Dean, en este caso, DeanUserName, yo le puse a este tipo string. Yo le puse ese nombre, tú le puedes colocar otro, o puedes colocarle aquí nomás, nombre, mejor nombre. A ponerle aquí nombre. ¿Qué vamos a hacer? Nombre es igual, muy bien, es igual, a ver. Es igual a mi testbox, que a mi testbox1.test. ¿Por qué? Porque vamos a copiar todo el tema del texto. Es lo que le estoy indicando. Y para que se pueda ver el mensaje que utilizamos, el famoso mgsbox. Que este es muy utilizado, entre comillas, le ponemos hola, entre comillas, coma, muy bien, coma. Aquí nuevamente, entre comillas, concatenado, aquí, nombre, concatenado nombre, coma, VBA, informativo, que sea el mensaje, coma, aquí, el título de tu nombre, o lo que estés utilizando en el momento. Este es el primer método que uno puede utilizar y concatenar el nombre msbox. Vamos a volver a la hoja Excel. Quitamos el modo diseño. Si le doy un clic, me aparece el primer mensaje, hola, más una coma. Entonces yo coloco aquí, ¿cómo están? Es un ejemplo, ¿cómo están? Y le doy en el botón, hola, ¿cómo están? Mira que incluso me comienza a dar una respuesta y me concatena el nombre que yo le puse, para que se vea más interesante. Yo puedo volver y puedo colocar aquí, hola, estoy usando el cuadro de texto. Es un ejemplo. Estoy usando el cuadro de texto. Volvemos. Ponemos aquí, soy nuevo. Soy nuevo en el tema. Cuando le den el clic en el botón, me aparece, hola, estoy usando el cuadro de texto, soy nuevo en el tema. Mira que podemos concatenar el nombre. Este puede ser el primer ejemplo. Vamos a colocar un segundo ejemplo. Muy bien. Seleccionamos, control C, control V. Y lo seleccionamos y lo congelamos para poder hacer varios ejercicios. ¿Qué haremos en este caso para que se vea interesante? Vamos a colocarle un evento muy interesante a nuestro testboss. Que nos va a permitir únicamente introducir solo números. Clic derecho, ver código. Esto lo hemos utilizado mucho en la programación y en los inventarios. Ustedes ya conocen el evento. Nos paramos aquí. Venimos acá al evento KeyPrets. Para poderlo utilizar. Borramos. Y sencillamente el código es muy cortico. If not. Muy bien. If not. Entre paréntesis aquí. Key. Muy bien. Key add. Sí. Muy bien. En este caso, al 60. Si es mayor o igual a 48. Es la línea que utiliza. Concatenado nuevamente. Ah, no. Ponemos aquí. Y key. Muy bien. Ash. Muy bien. Si al 60. Que sea menor. O igual. Muy bien. O igual a 57. Esta es la variable que uno utiliza. Para este código. Muy bien. Ah, faltó aquí cerrar con ten. Falto cerrar con un ten. Y aquí que ponemos nuevamente. La línea que estamos utilizando. Control C. Control V. Que sea igual a cero. Y que le ponemos. Y que le ponemos ahora un MSGboss. MSGboss. Para que? Para que nos permita aquí. Entre comillas. Solo se permiten números. Solo se permiten números. A ver. Que más podemos hacer. Podemos cerrar. Coma. VBA. Aquí. Exclamación. Que sea diferente. Coma. Y tu título. Para que se vea. Sepamos. Excel. Y cerramos con editif. Este sería otro método. Para poder impedeir. Vengo para acá. Quito el modo diseño. Y si coloco alguna letra. Solo se permiten números. Este es el método. Que te permite. Hacerlo. Por más que quiera. Copiar una letra. Mira. Muy bien. Y yo coloco aquí. Cualquiera. No me va a dejar. Pero si coloco números. Si me valida. Cualquier tipo de números. Estos son ejemplos. Que uno aplica. Porque hay muchas formas. De utilizarlo. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a seleccionar esto. Para que no me interrumpa. El procedimiento. Vamos a hacer. Un tercer. Un tercer ejemplo. Vamos aquí. En este caso. A agregar datos. Porque hay varias formas. De agregar datos. Llegamos. Uno. Dos. Y vamos a hacer. Un tercer ejemplo. Para poder agregar datos. Aquí. DIN. Muy bien. Aquí. DIN datos. Y le puedo colocar. DIN datos. A de tipo long. Se puede llamar. De tipo long. Muy bien. ¿Qué sería? Long. Este datos. Muy bien. Datos. Es igual. A cell. A cell. Entre paréntesis. Aquí sería. Rhoads. Muy bien. W. A ver. W. Ah no. R. O rows. Perdón. Me estoy equivocando. Rhoads. Punto code. Porque vamos a escribir. Code coma. Uno. Cerramos el ciclo. Punto. Aquí lo concatenamos. Con la siguiente variable. Aquí sería. XL. U. P. Por si no te aparece. Cerramos. Punto. Muy bien. Rhoads. Más uno. Esta línea nos va a permitir. Y que hacemos nuevamente. Aquí sería mi test boss. Porque todo es con test boss. Test boss uno. Muy bien. Punto. Test. Porque vamos a introducir. A introducir texto. Y aquí. Para cuando termine. Se quede vacío. Es lo que le estamos indicando con el botón. Vengo para acá. Muy bien. No hace nada. Si yo coloco algo. Muy bien. Debería de agregármelo. El primer registro. Porque este es para poder agregar datos a la hoja. A ver. A. Punto. Cell. Déjame ver. Me faltó colocar. Algo más. New rows. Aquí faltó algo más. En el código. Faltó aquí. Muy bien. Faltó aquí. Cell nuevamente. Cell. Entre paréntesis. Aquí la variable c. Para poder agregar. Cell datos. Claramente me está faltando. Cell datos. Muy bien. Cell datos. Coma. Uno. Muy bien. Si me está faltando esta variable. Coma. Uno. Aquí cerramos. Punto. Value. Muy bien. Rápidamente. Punto. Value. Es igual. A mi. Test boss. A mi. Test boss. Uno. Punto. Test. Ahora sí. Este me va a permitir. Agregar los datos. Me está faltando. Una pequeña línea. Vengo para acá. Cuando escribo. Claramente. Ahora sí. Me agrega los datos. De forma. Ascendente. Mira que interesante. Y para que se vea mejor. Le ponemos aquí. M. S. Vos. M. S. Vos. Muy bien. Un. M. S. Vos. Que diga aquí. Los datos. Fueron. Agregados. Con éxito. Esto es de mucha forma que tú puedes hacer con éxito. Coma. VBA. Informativo. Coma. Tu título. Para que aparezca. Y mira que fácil. Tú puedes hacer todo este código. O haciendo estos ejercicios. ¿Por qué hago esto? Porque más adelante. Vamos a usar ejemplos. Más reales. Entonces yo coloco aquí. Hola. A todos. Aparece el mensaje. Los datos. Fueron agregados con éxito. Y se agrega. Sin ningún problema. Este es un método de agregar datos. Existe otro que uno puede aplicar. Insertando más campos. Vamos a hacer otro ejercicio diferente. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a insertar ahora otro cuadro de texto. Para que se vea que me queda la misma medida. Sí. Muy bien. Me falta un poquito correrlo. Excelente. Ahí. Déjalo ahí. Que esté a la misma medida. Ahí fue. Tenemos el testbox 1. A ver. Testbox. Tiene que decir testbox 1 y testbox 2. Me puso en este caso los dos testbox 1. Entonces aquí le voy a colocar. Testbox 2. Para que podamos interactuar. La referencia del nombre. Dice que no es válida. Voy a borrarlo. Insertar. Cuadro de texto. Es que aparece lo mismo. Y no quiero. Apreto control. Y me sigue insertando los mismos cuadros. Bueno. Quería insertar varios. Pero no me quiere dejar. Vamos a verlo de acá arriba. A ver. Aquí está cuadro de texto. Insertamos. Testbox 1 y testbox 2. Vamos a ver cómo lo corregimos. Para poder colocar en este caso. Varo testbox. Bueno chicos. Voy a insertarlo nuevamente. Y sí se llama testbox 2. ¿Cómo me doy cuenta? Porque le doy clic derecho. Y ver propiedades. Y claramente se llama testbox 2. Solamente era que me estaba equivocando. Bueno. Haremos otro ejercicio para agregar más datos. Pero en este caso van a ser con dos testbox. Vamos a ver cómo nos quedaría. Vemos para acá. Selecciono el código. Lo congelo. Bueno. Aquí. Control C. Control V. Para hacer otro ejercicio. Vengo aquí. Y lo congelo. Vamos a hacer otro ejercicio diferente. Para que tú veas qué sucede. Entonces. ¿Qué haremos? En este caso. Otro método para agregar datos. Con los testbox. Entonces aquí ponemos. DIN datos. ASH. DIN datos. Coma. Y aquí. DIN datos. Uno. Ah. De tipo long. Para poder ahorrar tiempo. Ah no. De tipo string. Aquí sería string. De tipo string. Aquí cambia la condición. ¿Qué le vamos a indicar aquí? Aquí. Datos. Muy bien. Es igual. Aquí. A mi testbox. A mi testbox uno. Punto test. Muy bien. Datos. Datos. Uno. Es igual. A mi testbox. Muy bien. A mi. Testbox dos. Punto test. Ya le estamos indicando. Que se van a agregar. Todo tipo. De texto. ¿Qué le vamos a indicar aquí? Para guardar los datos. En la hoja Excel. Shift. Muy bien. Entre comillas. Aquí. Pardes y comillas. Aquí. A la hoja uno. Que estamos utilizando. Para indicarle. Cerramos comillas. Cerramos paréntesis. Punto cell. Muy bien. Ahora sigue aquí. Para indicarle la condición. Que baje. O se desplace. En cada celda. Uno coma uno. Cerramos. Cerramos aquí. Punto value. Que es igual. Aquí. A datos. Sería el ejercicio. Y para poderlo hacer. Con el dos. Seleccionamos. Control c. Control v. Y aquí le ponemos. El número dos. Y aquí. Datos uno. Para que no quede. Entonces. Vamos a ver. Que sucede. Cuando hagamos el ejercicio. Vengo para acá. Tenemos el testbox uno. Y testbox dos. Voy a colocar aquí. Nombre. Para ver que sucede. Nombre. Apellido. Entonces. Vamos a ver. Quitamos el modo diseño. Aquí. Adrián. Y él se llama aquí. Le ponemos aquí. Excel. Cuando le agregar. Se agregó el dato. Como tú puedes apreciar. Muy bien. Borramos. Colocamos aquí. David. Excel. Y me agrega el dato. Pero no me lo hace. De forma ascendente. Entonces. Estos son los métodos. Que uno puede utilizar. Para que la información. Se pueda agregar. Como tú puedes apreciar. Aquí ponemos con shift. Si la que está aquí. Yo la coloco acá. Y la cambio. Claramente. Los datos se pueden agregar. En cada una de ellas. Había que colocar aquí. El cell. Esta línea. Para que funcione. No shift. Sino. Cell. Si yo coloco esta variable. Congelamos aquí. Un momentico. Muy bien. Y coloco esta. Y le coloco aquí. El 2. Y coloco aquí. Testbox 2. Muy bien. Vamos a ver. Qué sucede. Si los datos se pueden agregar. De forma ascendente. Pero aquí está la variable. También faltaría. Colocar esta línea. Para que. Me haga. Dicho. Procedimiento. En ambos campos. Vamos a ver. Muy bien. Uno. Y aquí. El 2. Vamos a ver. Qué sucede. Vengo para acá. Aquí. Quitamos. Un momentico. Vengo para acá. Muy bien. Y pues. Esta línea. Parece que no. Coincide con acá. Porque acá es long. Y acá es string. A veces. Incluso. Hasta en las variables. Vamos a ver. Solamente es un ejercicio. Y depurar. Entonces. Me dice que. Está vacío. Y que no funciona. Bueno. Esto era un ejemplo. Que quería mostrarles. Para poder hacer el ejercicio. De que uno puede agregar datos. De diferentes maneras. Mira. Qué interesante. Lo hicimos. Usando aquí. Este método. Como tú acabas de apreciar. Y para que sea más interesante. MSVoz. Muy bien. MSVoz. Los datos. Fueron. Agregados. Agregados. Muy bien. Solo son ejercicios. O ejemplos. Que yo te doy. Para que tú conozcas. Qué va a suceder. De aquí en adelante. Vamos a seguir trabajando. Todos los controles. Para que sea mejor. Para cuando terminemos. Todos estos procedimientos. Más adelante. Hagamos formularios. Formularios. Perdón. Ya directamente. Basados. En su ejercicio. Para que sean más reales. Pero. En este caso. En la hoja. De Excel. Se vean más real. Todos los campos. En la hoja. De Excel. Utilizando. Este método. Que acabas de apreciar. Y estas líneas. Que pudiste. Evidenciar. Fueron corticas. Pero podemos hacer. Muchas más. Pero quiero dejarla. Para más adelante. Cuando empecemos a aplicar. Formularios. Para que sean mucho más fáciles. Rápido. Y sencillo. Aquí en Excel. Usando este método. Que acabas de apreciar. Y eso sería todo. Por el día de hoy. De cómo dominar. Los controles actives. X. En Excel. Con testbox. Capítulo 27. Muy bien. Colegas de Excel. Espero que te haya gustado. Y eso te sirvió mucho. No olvidemos comentar aquí. Que tú. Alguna duda que tengas. Suscríbete. Lea a la line. Compártelo. Reconocenle más. Plante de conocimiento. Les mando un fuerte abrazo. Para su gusto. Por este video. Y hasta pronto. ¡Gracias!